¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy queremos seguir analizando la actualidad de uno de los principales municipios de la comarca como es el de Narón. Por ello hoy nos acompaña el portavoz del Partido Popular en este municipio y también candidato a la Alcaldía, Miguel de Santiago. Buenas tardes, señor Santiago. ¿Qué tal? Hola, bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay un tema sobre el resto en los últimos días que quizás es destacado en el Consejo de Narón. Me refiero a ese marco presupuestario que anunciaba la Concejalía de Gestión Presupuestaria, valga la redundancia, para los próximos tres años, del 2016 al 2018, un marco que sobre todo se quería hacer hincapié desde el Gobierno local en el ámbito de los impuestos. Y pues parece que no hay, digamos, la misma visión, señor Santiago, del Gobierno y de su partido respecto a esta previsión de tres años en el ámbito económico. Sí, no es que la visión de mi partido, del Partido Popular, sea diferente. Es que la realidad es bien diferente de cómo la pintan. Yo entiendo que a veces los vecinos estén un poquito confusos cuando se oyen palabras, marco presupuestario, ordenanzas fiscales. Pero los vecinos no están confusos cuando llega a su casa el recibo de la contribución, cuando llega a su casa el recibo del rodaje y ven que cada año es superior. Lo que se aprobó el otro día, en el pasado pleno, es, como usted bien dice, el marco presupuestario. El marco presupuestario, voy a intentar resumirlo para que se entienda bien, no es más que una previsión, una declaración de intenciones cara a lo que se estima que puede pasar en los próximos tres años. Es una previsión que no compromete a nada. Es un estudio de cómo pueden ir las cosas. Y ahí hay dos cosas curiosas, ¿no? Por un lado, ese marco que hacen los servicios técnicos y que firma el concejal de Hacienda, por supuesto, con la delegación que le da el alcalde. El alcalde es el último responsable. Ahí se afirma que la economía española va a crecer. Se afirma que está creciendo y se afirma que Narón, por este crecimiento económico, va a recibir más dinero de las aportaciones del Estado. Cuando estos partidos van a una serie de foros y dicen que todo está peor, que la economía está peor, resulta que firman, firman que va a ir mejor. Pues bien, en este marco se hace una estimación y se dice, bueno, como la economía va a ir mejor y Narón va a recibir más dinero, podría, podría rebajarse algún tipo de impuesto. Pero realmente, fíjese usted en la trampa que está en estas declaraciones, no es que se vaya a rebajar nada. Se prevé que podría subir menos. La subida estimada de la contribución es de un 10%. En este documento se dice que, bueno, que podría rebajarse esta subida en un 5%. Bueno, si yo voy a subir un 10% y rebajo un 5%, estoy subiendo un 5%. Estoy subiendo un 5%, que es lo que se prevé. Pero aún así, aún así, el marco presupuestario no compromete a nada. Lo que realmente compromete las subidas de impuestos es lo que se llaman las ordenanzas fiscales. Ordenanzas fiscales que se aprueban en el mes de octubre. Y, bueno, si cualquier vecino, cualquier vecina de Narón va ahora a la página web del Consejo y se meten las ordenanzas fiscales, verá que contemplan subidas continuadas de impuestos y de tasas. En el mejor de los casos, será el gobierno que salga de las próximas elecciones del mes de mayo, que gobernará en el mes de octubre, sea el que está, sea Partido Popular, y Dios quiera, que proviene de los vecinos de Narón, sea Partido Popular, será el que apruebe o no apruebe las ordenanzas fiscales, con lo cual este marco presupuestario no compromete a nada ni pone ninguna bajada de impuestos. Es más, nosotros desde un principio, como bien saben los vecinos de Narón, y yo aquí mismo lo he manifestado muchas veces, nos hemos manifestado en contra de esta subida de impuestos. Y hemos planteado ya, en el primer año de mandato, una votación que el gobierno municipal votó en contra, quería seguir subiendo. Decían, decía el alcalde, que es que Madrid no les dejaba. Ahora dice que sí, que van a bajar, pero vamos a ver, alcalde, si Madrid no deja antes, y ahora dicen que van a bajar, ¿cómo se entiende esto? ¿Deja o no deja? ¿Suben o bajan? Y ya está bien, ya está bien de engañar a la gente. Y yo siempre digo, hombre, yo puedo decir lo que yo considere, pero el vecino de Narón, que tiene su recibo, que en el año 2010, por ejemplo, pues pagaba 300 euros de contribución, este año ha pagado 420. De 300 a 420. Y en octubre de este año que viene pagará 450. Y esta es la verdad de lo que está ocurriendo. Entonces, hombre, deje ya de engañar a la gente. Y yo le he dicho al alcalde, mire, yo comprometo mi prestigio personal, mi prestigio político, a lo que digo es cierto. Comprometa a usted, si realmente suben, a pagar esa diferencia. Debatamos, debatamos en público. Aquí mismo, aquí mismo, mire, ya se lo digo ahora mismo. Aquí mismo, en la televisión de Ferrol, donde quiera, debatamos el alcalde y yo en público con datos sobre esta subida de impuestos. Porque, repito, es mentira que vayan a bajar. Es mentira. Van a seguir subiendo y ya lo verán los vecinos de Narón. Ahora, en el mes de mayo, pagarán el rodaje. Y ya termino con este tema. Pero este supuesto descenso de la subida, que va a ser subida, solamente se contempla para la zona urbana. Solamente para la zona urbana. No se contempla para el rural. Es decir, las parroquias del rural, de Doso, Pedroso, Sedes, etc. Van a seguir, si esta previsión se cumple, con subidas del 10%. ¿Por qué? ¿Por qué a unos vecinos se prevé subir menos y a otros se prevé subir más? ¿Por qué el rural de Narón, que está tan abandonado, muchas veces sin saneamiento, sin servicios, va a subir más que otros? ¿Por qué ese castigo? No sé. ¿Será porque igual son menos votos para las elecciones? La verdad es que no lo sabemos. Pero yo quisiera ya terminar con esto e insisto. Nosotros aseguramos que van a seguir subiendo y los vecinos lo van a ver, que es así, porque así se han plasmado las ordenanzas fiscales y también le aseguro que si nosotros gobernamos van a dejar de subir los impuestos y van a bajar los impuestos en Narón, porque como dicen otros, sí se puede. Bueno, señor Centeno, entonces entiendo que a partir de las próximas elecciones, según el partido que gobierna en Narón, ¿podría cambiar ese marco que ahora se ha presentado como algo más o menos estable? Sí, el marco, como yo decía, no cambia. El marco es una previsión. Es como si dijéramos una declaración de intenciones. Yo creo que va a pasar esto. Yo creo que va a pasar esto. Y si pasa esto, haré lo otro. Pero ese marco no compromete a nada. Lo que realmente compromete es las ordenanzas fiscales, que se votan en pleno y que se aprueban en el mes de octubre. Y yo que sí, ya le digo ahora, yo me comprometo, si mi partido gobierna en Narón, aquellas ordenanzas que aprobaremos en el mes de octubre van a ser más bajas y los vecinos de Narón van a pagar menos impuestos. Eso es lo que comprometen las ordenanzas fiscales. El marco, ya le digo, es una declaración de intenciones, una previsión de lo que puede pasar, pero ni asegura nada ni compromete a nada. Bueno, y hablando de economía, señor de Santiago, hay un aspecto que se destina del presupuesto a convenios de colaboración. En el último pleno se hablaba de este asunto en concreto, pues acerca de 11 convenios de colaboración con entidades deportivas, una propuesta que su partido, pues, prefería abstenerse en este caso. Sí, a ver, nosotros estamos muy a favor del deporte. Nosotros estamos convencidos de que el deporte es fundamental y nuestra apuesta deportiva en Narón va a ser muy ambiciosa. Queremos aumentar no solamente las partidas destinadas a los clubes, que mucha falta les hace, sino las partidas destinadas a instalaciones. Hace falta más piscinas, hace falta más campos, hace falta mejorar las que ya hay. ¿Por qué nos hemos votado, nos hemos abstenido en esta votación? Pues muy sencillo. Pues fue un asunto que vino a la comisión, deprisa y corriendo, y no traía el perceptivo informe de intervención. Todo el mundo sabe que cualquier decisión que se tome en una entidad pública, en un ayuntamiento, por ejemplo, sobre todo si es una decisión económica, tiene que ir avalada, confirmada por el informe del órgano que fiscaliza, que es la intervención del Consejo en este caso. Pues bien, la intervención no hizo ningún informe respecto a esto, es decir, nosotros no sabemos si esta ayuda que vino deprisa y corriendo, trastabillada de un día para otro, como se hace casi todo hoy en día en Narón, es legal o no es legal. No queremos, no queremos bajo ningún concepto, que los clubes deportivos se queden sin dinero. Por eso no hemos votado que no. Tampoco queremos ser cómplices de una decisión no legal. Entonces, por ese motivo, nos hemos sostenido. Insisto, queremos que los clubes cobren y cuanto más cobren, mejor, porque ese dinero que se da a los clubes está muy bien empleado en fomentar el deporte, en quitar la juventud de la calle. Hay que dar más dinero y más apoyo, pero siempre de forma legal. Y es el motivo de nuestra abstención en este punto concreto de estas 11 subvenciones. Bueno, más allá de estas subvenciones destinadas al ámbito deportivo, señor de Santiago, ¿qué política o cómo calificarían la política de subvenciones del Consejo de Narón en este mandato? Es una pena que la política de subvenciones se use de forma clientelar. Nosotros estamos convencidos que las subvenciones deben ser dadas de forma clara, con criterios claros y objetivos. Un club tiene tantas fichas, tiene tantos niños, tiene tantas actividades, hay que darle X dinero. Este tiene menos, pues le llevará menos dinero. Pero de forma clara, lo que no puede ser es que las subvenciones se utilicen con ánimo clientelar. Insisto, con ánimo de captar votos. De forma que si una entidad es amiga, recibe más y si no es amiga, recibe menos. Y una entidad que fue amiga, recibía mucho, ahora deja de serlo y recibe menos dinero. Y eso es a lo que nosotros nos oponemos. Las subvenciones deben ser claras y darse con criterios muy claros y nunca, bajo ningún concepto, como dijo un día la concejala de deportes en una comisión, nosotros preguntamos qué criterios utiliza su concejalía para las subvenciones. No, son criterios políticos. O sea, políticos quiere decir al amigo todo y al que no es amigo nada. Eso se va a acabar. La subvención al club que tenga fichas que trabaje, la que merezca. Y el que no, tendrá la que te merezca también. Pero siempre con criterios claros y nunca, nunca con criterios clientelares y de favorecer al amigo y no favorecer al que no es tan amigo. Bueno, cambiando de asunto, le quería preguntar por lo que se puede denominar una nueva etapa en el Consejo de Narón, en el ámbito de los servicios. Me refiero a ese servicio propio de emergencias que el Consejo de Narón ha iniciado tras no renovar el convenio con Ferrol por el servicio de bomberos. ¿Ha vigilado, fiscalizado, el señor de Santiago del Partido Popular, este servicio en sus primeros días, en sus primeras semanas? Nosotros desde un momento dijimos que este servicio, como bien dice usted, es de emergencias, no es de bomberos. Y estamos convencidos, pues como en el servicio militar el valor se le supone, que la profesionalidad se le supone a estos profesionales. Y estamos seguros de que son buenos profesionales, magníficos profesionales de emergencias. No son bomberos. De hecho, en su rotulación no pone bomberos porque no lo son. Nosotros estamos convencidos de que Narón precisa un servicio de bomberos, no de emergencias, un servicio más profesional. Con unos medios que ahora ese servicio no tiene. Con un número de efectivos que ese servicio no tiene. Si antes en el convenio con Ferrol había 10 bomberos por cada turno, ahora hay 3 agentes de emergencias, la diferencia es obvia. Este servicio de emergencias además es mucho más caro que el convenio con bomberos. El convenio con bomberos costaba menos de 300.000 euros y esto va a costar más de un millón en pagar sueldos, en pagar material y en pagar todos los servicios. Yo decía muchas veces, es que el camión escalera que tiene Ferrol vale 600.000 euros. Más después seguro y reparaciones. En Narón no tenemos camión escalera. Por lo tanto, y desde luego poniendo muy alto, como estoy seguro que es así, la profesionalidad de estas 15 personas que lo componen, insisto, no es un servicio de bomberos. Y Narón precisa bomberos. Por otra parte, no hay en Narón un plan específico de emergencias que contemple las catástrofes en determinados ámbitos, en determinadas industrias. Hablo de industrias siderúrgicas, industrias transformadoras de la madera, industrias de hidrocarburos. Sino que hay un plan general. Bien, nosotros hemos propuesto con el gobierno municipal, lleguemos a un acuerdo. No rompamos el convenio que está vigente hasta el verano. Mantengámoslo hasta el verano. Y el nuevo gobierno municipal que salga de las elecciones, que tome una decisión definitiva. Si somos nosotros, contaremos con ustedes. Si son ustedes, cuenten con nosotros. Pero no hagamos cambios de última hora con fines poco claros. Y por último, termino. El Consejo de Ferrol, dado que Narón rompió el convenio, puso preciosos servicios. Y los técnicos de Ferrol determinaron que el coste de cada servicio de bomberos era 5.200 euros. De forma que cuando Narón tenga que recurrir a bomberos de Ferrol, por la entidad del siniestro, por la razón que sea. Porque haya que hacer un rescate en la altura. Ese servicio va a costar como mínimo 5.200 euros. Que va a pagar el vecino de Narón si no tiene seguro. De forma que una persona de Narón que tenga un siniestro, que no tenga seguro, encima de quedarse sin casa, va a pagar más de 5.000 euros por el servicio. Nosotros por este motivo nos oponemos, hacemos una llamada a la sensatez y que se reconduzca esta decisión. Que por un lado es más cara que la anterior y no garantiza la seguridad de los naroneses. Bueno, veremos cómo evoluciona ese servicio que, como decimos, empezaba el pasado mes de febrero. Está cumpliendo algo más ahora de un mes y sin duda será el tiempo el que determine en qué sentido se encamina. Hay otro asunto ya cambiando de tema, por el que también me gustaría preguntarle, porque yo creo que es importante para el día a día y el ocio, si me permite, de los vecinos. Esa propuesta del gobierno local que en el pleno pasado también se trataba, para ocupar parte del paseo marítimo con actividades de diferente tipo, ampliar también el parque que hay ahora e instalar allí un local de hostelería. Bueno, ¿cómo ve esta propuesta? La verdad es que es curioso cómo la memoria de algunos políticos crece cuando hay elecciones. Y cuando lo que fue un castigo continuo a esta parroquia de Santa Rita de Chubia desde hace muchos años, ahora parece que quieren hacer acto de contrición y cumplir la penitencia. Yo recuerdo cuando llegué a Narón hace ahora 25 años, en Chubia había una piscina olímpica, la única de la comarca. Era una concesión de costas que el gobierno municipal dejó caducar. Y me acuerdo, porque tengo yo el documento, a una pregunta parlamentaria en el año 99-2000, se informó de que esa concesión, como el Consello no pidió su renovación, caducó. Y esta piscina se enterró. Y Chubia y Narón quedaron sin piscina olímpica. Después quitaron el ayuntamiento, le dieron para otro sitio. Bueno, uno se pregunta, caray, ¿qué hizo esta parroquia para parecer tamaño castigo? Y ahora quieren compensar con un kiosquito. Pues mire, nuestra propuesta es mucho más seria. Este paseo de Chubia que está tan abandonado, que los columpios estaban rotos hasta hace bien poco, que tiene poca vigilancia, que los animales campan a sus anchas, sin nadie que ponga un poquito de orden, hay que hacer muchas cosas. Lo que no hay que hacer, desde luego, es un bar. No hay que hacer un bar. Hay ya bastantes bares en Narón y en Santa Rita. No hay que hacer un bar que se haga con cargo al dinero de todos los naroneses, que por un lado vaya a hacer competencia desleal a los que ya hay, y que si es un fracaso, como fue Aldea Nova, vaya a seguir costando dinero, y dinero que vamos a pagar todos. Si quieren poner un kiosco de bebidas, me parece bien. Pero que lo pague y que lo vaya a poner un kiosco de bebidas, no más que eso. Pero ahí en ese paseo hay que hacer muchas más cosas. Hay que hacer una zona de juegos para niños. Hay que hacer pistas deportivas. Hay que hacer una cabaña, galpón, bonita, de madera, integrada en el entorno, que sirva de almacén para las piraguas del club de piraguismo que tiene allí su sede, y evitemos que tengan que bajar todos los días con los barcos a costillas. Hay que hacer una zona de perros. A mí me gustan los perros, y soy partidario de que haya perros y animales domésticos. Pero tienen que estar separados de las personas. No puede ser que hagan sus necesidades donde juegan los niños. Hay que hacer una zona específica para perros. Nosotros lo propusimos en un pleno, y les dio la risa, les dio la risa. Ahora lo proponen ellos. Pues hay que hacer una zona para perros. Y luego, también en Santa Rita, en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, hay que hacer algo que dé servicio a los vecinos. Nuestra propuesta en Santa Rita es demoler el edificio posterior del cuartel de la Guardia Civil, hacer una superficie lisa, cubierta, para que la asociación de vecinos tenga un lugar donde hacer sus reuniones, sus fiestas, su alteada, sin molestar a los vecinos. Y la parte de adelante, remodelarla, que está en bastante buen estado, y hacer un centro de atención integral a la mujer maltratada. Eso es mucho más interesante, desde luego, que hacer un bar que haga competencia a los que ya existen en jubia y que no hace ninguna falta. Ahora que me habla de mujeres, el señor de Santiago, se reunía, como ya es habitual, en el PP de Narón, con un grupo de mujeres recientemente, en el que analizaba en general la actualidad del municipio. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro? Bueno, es un encuentro que hacemos todos los meses. Desde hace ya muchos años, desde que yo me incorporé a la presidencia del Partido Popular de Narón, se hacía este encuentro. Nosotros llevábamos, un poco en broma, un poco en serio, la merienda de las mujeres. Y es muy gratificante ver cómo mes tras mes aumenta el número de participantes. En esta merienda que hacemos, no solamente con mujeres afiliadas, está abierto a todo el mundo que tenga cierta sintonía, por supuesto, con nuestro partido. Hay afiliadas, hay simpatizantes, hay amigas, hay vecinos, y tratamos normalmente de temas de actualidad. Por un lado, procuramos explicar qué ha pasado este mes en el ayuntamiento, lo que se ha hecho, lo que se debía haber hecho. Y las mujeres que son extremadamente participativas, nos dicen su opinión y nos plantean problemas y nos critican. Y nos critican. Y nos critican mucho. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque también palpamos, como hacemos de otras formas también, lo que piensa la calle. Y nos dicen, mira, esto lo vemos de esta forma, de tal otra. Y no se puede imaginar cómo participan las mujeres y cómo nos trasladan sus inquietudes. El último café que tuvimos, lógicamente, hablamos de temas que preocupan. Y, bueno, voy a repetirlo un poquito. Hablamos de los impuestos, ¿no? Porque le decían, es que, decía el otro día, decía una señora de Santa Rita, precisamente, es que yo oí que iban a bajar los impuestos, pero yo el año pasado pagué más. Entonces, bueno, explicamos lo que yo le acabo de decir ahora, que no van a bajar. Y entonces el rodaje va a venir mejor. No, le dijo, no, le va a venir peor. Y me decía una señora, me decía, no, es que yo, ahora me llegó el año pasado un recibo por el paso de carruajes por el vado y me metieron una multa y yo nunca me reclamaron nada. Digo, es cierto, nunca se reclamó nada y ahora están pasando un recargo por el paso de carruajes. Avalaban también del gasto social, ¿no? Decían, no, es que dicen que en Narón hay mucho gasto social, pero yo tengo una necesidad y no me la cubren. Y yo les decía, mire, es que el gasto social es que es una mentira. Es que hace poco salió en la prensa, y no lo digo yo, lo dice la prensa, que Narón es el séptimo municipio por la cola de Galicia en gasto social por habitante. De 314 municipios que hay en Galicia, Narón tiene 307 por delante y 7 por detrás. Y en el último también, lo comentaba una señora de Freixeiro. Decía, no, es que dicen aquí se invierte mucho, pero yo no veo nada. Y yo, pues mire, es que la verdad es que no veo nada. Yo le preguntaba, dígame alguna inversión que se esté haciendo ahora y que pague Narón. Y ninguna, porque toda la inversión que se está haciendo ahora la están pagando otras administraciones. La rotonda de Freixeiro la está pagando Fomento, las certeras del 13 y de San Julián, la deputación. Es decir, Narón no está invirtiendo nada. Entonces, estas cosas, bueno, pues nos sirven a nosotros para estar en contacto con las mujeres, explicarles nuestro punto de vista y aclararles muchas cosas que ellas no sabían. Pero ya le digo, la participación es impresionante y el conocimiento que tiene y la sensatez, la sensatez que aportan estas mujeres es algo fuera de lo común. Bueno, y hablaba antes de inquietudes que puedan tener, lógicamente el empleo, tanto la inquietud de las mujeres también lo es una inquietud de los hombres, ¿no? Y en ese sentido, le quería preguntar ya para terminar, señor Santiago, por ese plan de empleo femenino que el gobierno local quiere pedir a la Junta. ¿Cuál es la posición de su partido en este sentido? Nosotros estamos muy de acuerdo en que se potencie el empleo femenino. Pero lo que no estamos de acuerdo es el gobierno local que lo único que hace es instar. Insta a todo el mundo. Insta a todo el mundo cuando sabe que no tiene capacidad para nada. Es decir, hace unos meses instaba a que el recibo de la luz fuera más barato en Galicia y sabe que eso no va a ser posible. Ahora insta a que otros hagan. Pues en vez de instar tanto, háganlo ustedes, por el gobierno de Narón, es que no hace absolutamente nada. Todos los cursos que se están dando en Narón son financiados por la Junta. La Junta tiene sus propios programas de empleo femenino. Tiene varios programas, yo no voy a la de extenderme en ellos. Tiene un programa para aquellas mujeres que quieren conciliar actividad laboral y familiar. Programas para mujeres innovadoras. Programas para meter nuevas tecnologías en la empresa. Programas para empresas que tienen programas económicos para reflotarlas. Tiene multitud de programas. Y Narón no tiene ninguno. Yo me acuerdo que en la anterior campaña electoral, uno de los partidos que ahora gobiernan en Narón, decía que iba a dar microcréditos para las empresas. No ha dado ni uno. Ni uno. Porque no hay en Narón una política seria de promoción de empleo. Ya no solo de empleo en general, sino de empleo femenino. Entonces, en vez de instar, porque aquí en Narón se insta a todo, pero no se hace nada. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Narón es crear empleo. Es favorecer, como hacían otros gobiernos anteriores, que vinieran industrias a Narón. Es salir a la calle, mojarse, bajarse, mojarse en la calle, andar pateando, ir a las empresas, ir a Europa, ir a Madrid, para que vengan industrias. Porque había en Narón otros gobiernos antes, que si lo hacían, el de hoy se sientan en los sillones, se limita a mandar fases y a instar. Pero no es instando, como se hacen las cosas. Es trabajando, saliendo a la calle, pidiendo a las instituciones, facilitando que vengan las empresas y no poniendo dificultades. Y eso es lo que tiene que hacer en vez de instar tanto. Bueno, pues portavoz del Partido Popular en Narón y candidato a la alcaldía, Miguel de Santiago, muchas gracias por haber estado a la tarde con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Y a ustedes también, como siempre, muy buenas tardes. Ya saben que este y otros programas pueden volver a verlos en nuestro canal de Televisión a la Carta, en YouTube. Nos pueden seguir también por Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Gracias. Hasta el próximo día. ¡Gracias! ¡Gracias!